Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora, Sagi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 18 al 24 de septiembre. Soy Luna Ascendente y Venus en Sagitario, recordándote que si eres la personita especial de Sagitario y estás acá queriendo saber de Sagitario, cielo, esta lectura es para ti. Y si lo que yo diga acá fue Sagitario que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías, eres tú que está preguntando por Sagitario, no lo vayas a tomar personalizado. Ya para una lectura privada conmigo debajo del video voy a dejarte mi número de teléfono, puedes escribirme por WhatsApp que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada más un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, Sagitario. El número 8 es el número que te acompañará esta semana, si estás viendo mucho este número, Sagi, te recomiendo que vayas a buscar su significado espiritual y angélico y cuando estés leyendo la información, cariño, te permita sentir porque ahí a través de tu intuición sabrás el mensaje oculto para ti a través de este número 8, cielo de tu ángel de la guarda. Vamos a ver las iniciales para ti esta semana que pueden resonarte con el nombre, el apellido de tu persona especial, también Sagitario con un signo zodiacal. Pero antes quiero invitarte, cariño, hacerte una invitación es a nuestra próxima conferencia por Zoom que hacemos cada jueves. Esta vez también será abierta. Yo subí al canal un short donde hay más detalle sobre esta información de la conferencia. Hay un teléfono, hay un número de teléfono, así que te recomiendo para que te intereses a través de ese short, más detalle y un número de teléfono donde si quieres participar en ella, si te interesa, pues me escriba por WhatsApp y me diga, Juana, yo quiero participar en la conferencia. Mi nombre es fulano, fulana de tal y resido en Equipaís. Yo procedo a tomar tus datos y mandárselo a la anfitriona de la reunión. Ella te va a agregar a un grupo y luego ese día te mandará el link de la conferencia. Ya lo sabe, Sagitario, para los que le interesen, vámonos con las inicial. Inicial L, inicial U, inicial U, X, H. Signo que tengo fuerte aquí, Leo y Libra. Vamos a ver el cristal para esta semana. Intuitivamente me están dando a Capricornio, Aries y Tauro. Leo, ya te lo dije. Libra por igual. El cristal, Topacio. Vamos a ver lo que te quieren decir con la piedra de Topacio. La cura del perdón, Sagitario. Ya es hora de soltar esa ira reprimida que está bloqueando tu salud y tu felicidad. Ya es hora de perdonar, Sagitario. Y reconocer tu valor. Vales más que eso. No te quedes en el rencor. No te quedes en el dolor. Nadie lo vale en este 3D. El rencor, el dolor, nos lleva a la oscuridad. El amor nos lleva hacia la luz. Y hace que brillemos. Mereces brillar. Sagitario, mereces brillar. Vamos a ver, Sagi, en un pasado cercano, ¿cómo estuvo tu persona especial con respeto a ti? Uy, total negativo, negativa. Pensando que lo de usted de dos no puede ser. Esto no va para ninguna parte. No, 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 no. Lo de Sagitario y yo es imposible. Esa vida que soñé con Sagitario no puede ser. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella, si sigue tan en la derrota hacia ti. ¿Por qué esta persona se siente en la derrota con respecto a ti? Guau, sabe que tú eres su amor, su único amor y lo oculta. Esta persona oculta en su entorno, en su vida, que tú eres su real amor, su verdadero y único amor. Oh, guau. Incluso hasta ti te oculta esta persona. Que sufre en silencio. Me imagino que donde esta persona está, su entorno, si es familia, si está casado, casada, muestra una cara muy de satisfacción, que su vida es perfecta, pero lleva una procesión por dentro, una amargura, que me imagino que las personas que lo conocen bien pueden notarlo. Incluso si tiene pareja, me imagino que si la pareja conoce bien a esta persona, puede notarlo. Y tiene muchas ganas de irse de ahí, cortar con todo eso e irse de ahí. Vamos a ver cuál es el obstáculo entre ustedes dos. Sagitario, ¿cuál es el obstáculo entre ustedes dos? Que esta persona piensa demasiado. Se centra mucho en lo negativo. Piensa demasiado. De verdad que piensa que lo de ustedes, ahí se quedó, pero se equivoca. ¿Por qué se equivoca? A mí me encanta la carta de la muerte aquí, porque es un arbolito totalmente seco, pero echando retoño. Vamos a ver qué hará esta persona, qué hará, qué hará esta persona con respecto a ti. Seguirá estancado donde está, ¿por qué? Porque esta persona está centrado en lo peor, en lo negativo, que lo de ustedes dos no puede ser. ¿Por qué está así? Porque él, ella tiene que arriesgar una vida que ella tiene para empezar una nueva contigo. Su cobardía está haciendo que esta persona siga estancado donde está. Esa cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos, tan lejos. Vayan a escuchar esa canción. Para los Sagitario que les resuene, he estado a punto dos veces de decirte, Scorpio, no sé por qué. Así que si les resuena, ya le dije ahí. He estado a punto de decirle así. Vamos a ver qué entra a su vida que esta persona no pueda evitar con respeto a ti, Sagi. Buscarte. No podrá evitar la tentación de buscarte. ¿Sabes qué canción también tengo en mi cabeza desde hace ratito? La llamada del amor. Es de José Luis Rodríguez. Te besaré, me besará, tu piel contra mi piel, quemándonos por dentro, yo. Tú me amará y juntos llegaremos hasta el umbral del cielo. Vayan a escuchar esa canción de José Luis Rodríguez. Esta persona, escucha esta canción y se le salen las lágrimas por ti, Sagitario. Esta persona, energía que entran hacia ti, que esta persona no va a poder evitar largarse de donde está y buscarte. Se va de donde está y te busca. Vamos a ver cuál será la decisión que esta persona tomará con respeto a ti. ¿Cuál será la decisión que la personita especial de Scorpio tomará con respeto a Sagitario hasta que termine diciéndote, Scorpio? ¡Qué carajo! Es que cuando se impone, se impone. ¿Cuál será la decisión que tomará la personita especial de Sagitario con respeto a Sagitario? Tiene miedo. Tiene miedo a dejar la vida que tiene. Tiene miedo. Pero él, ella lo va a hacer. De eso no lo dudes. Que lo va a hacer. Tiene miedo. Tú ve, esta carta es la que me aclara a esta. Tiene miedo. Pero sabe que es inútil continuar distante de ti porque tú eres su destino. Tú eres la persona con quien este hombre, esta mujer quiere estar. Te espía aunque tú no lo creas. Está más pendiente a ti. Está muy pendiente a ti, esta persona. Muy, muy pendiente a ti. Vamos a ver esta semana si esta persona se va a atrever a tomar alguna acción hacia ti. Viste, él, ella está con alguien más. Pero esta persona, cariño, no te preocupes que esta persona termina alejándose. Esta persona cuando te busca y quiere tener el triunfo, quiere tener la victoria. Porque él, ella no quiere volver hacia ti para volverse ahí. Esta persona quiere, no sé por qué me dijeron, echar raíces contigo. No sé que si esas raíces es quedarse contigo para el tiempo que le quede de vida o tener hijos contigo. Pero me dijeron así, echar raíces contigo. Quiere hacer las cosas bien. Quiere hacer las cosas bien. Tú tranquilo, el universo nervioso. Sagitario. Vamos a ver los consejos para misaje. La canción de José Luis Rodríguez sigue en mi cabeza. Para ti viene mucha abundancia con esta persona. Te dicen que no pares tu vida, que no tengas miedo a soltar. Porque a partir del año que viene, la vida a usted de dos dará un giro de 180 grados. Mientras tu persona está tan negativa, el destino tiene otros planes que esta persona ni siquiera se espera. ¿Cuáles son esos planes? El darle la fuerza y la seguridad a esta persona para, cariño, venir hacia ti. Venir hacia ti. Así que, corazón, a veces nosotros pensamos una cosa. A veces hacemos planes por un lado. Pero el destino resulta que tiene otros planes para nosotros. Vamos a ver económicamente cómo va a estar esta semana para mis agitarianos precioso. Una oportunidad, una oferta. Pero a ti te va a tocar soltar algo. Sí. Sí. Viene una oferta de trabajo o una oportunidad para tú poner tu propio negocio, cariño. O una oportunidad de una empresa, tú puedes representar el dueño de una empresa o el jefe mayor de una empresa que te llame. Pero tú vas a tener que soltar un trabajo. Tú estás trabajando en un lugar, pero vas a tener que soltar ahí para esto. O esto es una oportunidad para tú poner tu propia empresa. O es una oferta de trabajo que viene de otra empresa bastante buena y vas a tener que elegir. Corazón, dejar un trabajo atrás. No hay prisa. Piénsatelo. Pero es bueno, ¿sabe? Es muy bueno lo que te van a proponer. Pero piénsatelo. Y cuando te sientas seguro, pues actúa. Hasta aquí te lo dejo, Sagitario. Si te gustó, dale like. Si no se lo, déjalo pasar. Que ya vendrá otro que si lo hagas. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Piquen el link que está debajo del video. Bye, bye, Sagitario.